Bien, nos encontramos con la doctora Eunice Sierna, gerente de Bienestar Social. Doctora, cuéntanos pues esta actividad que se debe acá en Mulaló en el día de hoy. Bueno, por solicitud de la misma comunidad de Mulaló y teniendo en cuenta que está muy cerca lo del Bicentenario, nos hemos unido a la Administración Municipal y la comunidad de Mulaló para hacer un, conformamos un comité de jornada. Y hoy estamos llevando a cabo esta jornada. Doctora, ¿y qué le correspondió a la Secretaría de Bienestar Social? Bueno, Bienestar Social nos correspondió a todo su equipo, esta esquina, que estamos adecuando un parque con banquitas y con unas matas ornamentales para dar un embellicimiento. Octavio Paz, bienvenido al Parche Televisión. Muy buenas, buenos días para todos los oyentes del municipio de Yumbo. Estamos aquí en el corrimiento de Mulaló realizando una jornada de ornamentación en el parque principal. Por parte de la Humata le tocó la parte de las podas de los árboles de Samanes en el parque y la parte técnica con los operarios y la parte ya profesional con Inderti y las otras independencias que están aquí realizando la labor, apoyando la siembra de Duranta. Es una que estamos coordinando a través de la alcaldía y esperamos que la comunidad yumbeña, a través de esta actividad se contamine y realicen lo que es el mantenimiento, el riego y que mucho cuidado los fines de semana con este material que es un material muy llamativo, la Duranta roja y la Duranta verde que estamos realizando aquí en este corrimiento. Bueno, ¿y por qué escogieron este tipo de planta? Cuéntenos, Octavio, ¿qué se sabe de este tema? Escogimos este material vegetal debido a que es un material muy resistente para este clima. Sabemos que es un clima muy seco y debidamente es una planta que requiere humedad, pero la humedad la requiere cada 15 cada mes y no es este material que es resistente al verano. Bueno, Octavio, ¿el mensaje para la gente de Yumbo? El mensaje para la gente de Yumbo, bienvenidos a nuestro corrimiento y que esperemos que la comunidad yumbeña también venga a visitarnos acá a Múlalo para que participemos de esta jornada muy participativa a través de la alcaldía municipal.